Somos STR Comunicaciones, y juntos somos Super Tejano Radio y Super Grupera Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar sobre ti, sobre tu carrera, cómo vas, todo eso. Eres un cantautor originario de Mission, Texas, ¿verdad? Sí, señor. Originario de aquí de Mission y, como acabas de decir, sí, escribo canciones. Las empecé a escribir del 2008, 2009. Y, pues, esta canción en particular, que vamos a platicar, la escribí en el 2010, cuando falleció mi padre. Ok. Y cuéntanos, ¿por qué te nace el gusto, sobre todo por este género de música? Tú vienes manejando algo de norteño con un toquecito de música tejana. Sí, claro. Este, mira, mi papá era bien conocido aquí localmente, en este lado de Mission, y era compositor de música norteña tejana. Yo tengo muchas canciones de mi padre también, guardadas. Y las grababa él, y yo lo escuchaba. Se ponía ahí en la cocina y empezaba a escribir y cantar, y todo eso me nació a mí. Sí, me acuerdo, mi papá para llevarnos a Rinoza, a cortarnos el cabello, porque era parte como de una, de un viajecito de familiar, y por las canciones de Ramón Ayala en la camioneta, y esa música me empezó a crecer adentro. Pero, más que nada, por lo que escribía mi papá, ¿verdad? Era mucho norteño con tejano. Ah, órale, muy, muy, muy bien. Fíjate que yo tuve la oportunidad de escuchar tu tema, que se llama Nada es Igual. Hablamos de ese, ¿verdad? El que está dedicado a la memoria del señor padre. Sí, claro. Este tema que escribí yo el mayo del 2010, precisamente el mayo pasado eran 14 años, se titula Nada es Igual, y la letra, los versos, el coro, toda la canción eran cosas que yo estaba pasando y experienciando en ese momento, de haber perdido a mi padre, ¿verdad? Y, pues, me animé, yo creo que me animé. Hoy en día, pues, ya estoy más, la madurez, me siento más confidente yo mismo de cantar o tomar un proyecto así. Y dije, pues, quiero que alguien escuche mi canción, que la escribí mi papá, es un buen homenaje, para honrarlo a él, pero no nada más a él, a muchas personas que, obviamente, pues, pierden a sus padres. Es verdad, eso, nadie detiene lo que es la muerte y, pues, quiero que haya esa conexión con mucha gente que nos esté escuchando, que esta canción también va dedicada para ellos. No nada más es algo que me nació para mi papá, ¿verdad? Pero es algo que pueda que haya conexión con ellos también, si ya no tienen a su padre. Sí, fíjate que yo lo he platicado con muchos artistas, que también componen, y le digo, mira, cada composición como que se adecua a cada situación de lo que está pasando cada persona, ¿no? Tanto en amor, en desamor, en alegría, en tristeza. En este caso, en el tema que tú tocas, fíjate que te voy a contar una cosa. Yo la escuché completamente, digo, para saber un poquito más de tu trabajo, y a los dos o tres días, más o menos, era el aniversario luctuoso de mi mamá y de mi abuela. Y la escuché y dije, no, no manches, otra cosa. O sea, algo, algo muy bonito, una canción bastante, bastante bonita, y pues, obviamente, que sí toca tus, pues, lo más profundo de tus sentimientos. Te quedó, la verdad, compadre, la verdad, sí, sí, me gustó, me gustó mucho. Y toda la gente que no ha tenido la oportunidad de escucharla, dénse la oportunidad y verán que es un buen tema, aparte de las letras, también, este, la interpretación, la música, todo en conjunto, hace un tema muy bonito. Pues, te lo agradezco, Omar, este, me siento contento que digas esas palabras, porque, mira, no puedes ver, pero me dan chinitos, goosebumps, porque es algo que se siente alegre de la persona, como artista, que quiere ser artista, eso, me, te agradezco esas palabras, y ojalá que al público, que cuando vaya escuchando más y más esta canción, se conecten con esta canción. Mira, yo no, nunca dije que soy cantante, pero otra motivación mía fue que mi papá, cuando falleció, él llevaba a sus compañeros a ciertos estudios para grabar, pero eran chiquitos, ¿verdad?, de compañeros en garaje, de garage, de donde meten al carro, pues, lo convierten en un estudio, y algo que siempre me quedó conmigo es que nunca me escuchó mi papá cantar, y ahora, donde quiera que voy, yo, ya no quiero sentirme que no tuve la oportunidad de que me escucharan a cantar, y eso me dolió, pero mi papá nunca me escuchó, o si no, yo pienso que lo mejor me hubiera dicho, vente, grábame una de mis canciones, cántalas tú, y, pues, por eso, también, ya me animé, ya aquí localmente, ya ha salido mi canción, y ya he hecho unos eventos de entrevistas, y la gente lo está recibiendo muy positivamente, y eso me está motivando a mí más, y, pues, estoy contento, porque, pues, lo voy, le voy a seguir, y lo voy a seguir con ganas, al 100. No, qué bueno, me da mucho gusto, pues, sí, digo, esa es la idea, ya diste el primer paso, de componer, grabar, y ahora lo que sigue, pues, es, valgase la redundancia, seguir adelante, en ese camino de la música, hacer más temas, componer más, grabar, pues, irte a grabar discos, y todo eso, digo, yo soy de la idea de que, cuando una persona fallece, pues, pues, a lo mejor se va del mundo terrenal, ¿no?, pero desde ahí arriba, desde donde se encuentre, allá está echando las porras, y yo sé que, pues, es el caso de tu jefe, compadre, ¿no? Claro, oye, y quería decirte, esta canción es la primera que voy a sacar, que ya salió muy sencillo, pero tengo tres más alineadas, para sacar, ya después, originales, mías, y, y, pues, estoy, con eso, con la espera de secarlas, también, como que, tienes que tener paciencia para este, para este negocio, pero yo ya quiero secarlas, y me dicen, no, despacio, despacio, tienes que tomar la paciencia, y eso ya me está comiendo, porque trabajé muy duro para el proyecto, hice, grabé cuatro canciones en el estudio, cuando grabé estas de mi padre, eran cuatro en total, y ya las tengo alineadas para, para salir, y, pues, como te digo, yo por eso digo, no estoy, no, esto no era de un día, de un solo evento, o una sola canción, estoy aquí para quedarme. No, qué bueno, de verdad, me da mucho gusto, porque, sí, o sea, tus letras, únicamente he escuchado esta, pero yo creo que desde un inicio, te das cuenta de, de la calidad que, que trae cada, cada artista, cada grupo, cada compositor, ¿no? Y ese, pues, pues, es tu caso, la verdad, se oye, se oye bastante bien, así es que, pues, esperemos, vamos a esperar con ansias, los nuevos sencillos que vayan sacando, que, por cierto, este, el, de nada es igual, pues, ya se está programando ahí en, ahí en Supertejano Radio, y, pues, ya vamos a empezar a dar rotación también, digo, a nosotros nos gusta apoyar a todos los artistas. Muchas gracias. Para eso estamos, nosotros nos debemos a la gente también, porque, pues, yo siempre lo he dicho, nosotros sin la gente no somos absolutamente nada, agradecemos mucho su apoyo, y también, pues, ahí ponemos nuestro granito de arena para irle dando difusión a todos los artistas, compadre. Oye, y les quiero agradecer que ustedes están empujando mucho lo que es el género tejano en México, porque yo sé, pues, no será uno de los géneros más escuchados, pero hay gente como ustedes, y lo que están haciendo es que no se muera este género, y eso es algo que se les agradece a ustedes, porque sin ustedes, los artistas, nosotros, del género tejano, pues, no vamos a hacer nada, y, pues, se les agradece por todo el trabajo que hacen ustedes. Sí, no, no, nada que agradecer, todos lo hacemos, créeme que, de todo corazón, porque, pues, nos gusta, nos gusta la música, nos gusta también estar haciendo entrevistas, darle difusión, ¿no?, porque si nosotros no la alimentamos, pues, poco a poco se va apagando, y es algo que, pues, sin duda, a nosotros no nos gustaría, y es que siempre vamos a estar aquí para apoyarles. Oye, compadre, háblanos un poquito, si tienes ya algunas fechas, presentaciones, ¿qué sigue para ti? So, lo que va a seguir, mira, ya tengo varias personas locales de aquí, de las ciudades cercanas, que tienen varios eventos, que ya vienen como, como shows que hacen cada año, y ya se han comunicado conmigo, o ya tengo que, que aprenarle el gas y agarrarme a los integrantes para estar ensayando las canciones, para, para hacer estos shows, y son shows chiquitos, uno va empezando, pero, no se le dice, no, nada, no, a nada, no va empezando uno, tenemos que echarle ganas, y ya, 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 en octubre, si Dios quiere, tengo el primer evento aquí en una ciudad cercana, se está, eso está por confirmarse, en esos próximos días, que me acaban de comunicar conmigo ahora en la mañana, pero, despacio, todo su paso, hay que no, aplosurarnos, para hacer bien las cosas. Sí, claro, todo poco a poco, pues, esperemos que, cuando tengas la oportunidad de visitar México, pues, generalmente lleguen a Monterrey, porque ahí es donde está la, pues, la mata de la música norteña y tejana, cuando tengas la oportunidad de visitar, pues, igual, le hagamos una, una entrevista presencial, tengamos el gusto de, de conocernos, y seguirle dando difusión a tu música. Con mucho gusto, sabes, bien, y, pues, yo con ustedes, siendo, ustedes son uno de los primeros que han estado comunicándose conmigo, pues, yo aquí voy a estar siempre con ustedes. Ah, qué bueno, muchísimas gracias. Oye, algo que le quieras decir a, pues, a todos los seguidores de Supertejano Radio. Pues, a todos los que están escuchando Supertejano, este es Domingo Elías Tercero, y sigan escuchando esta difusora, este radio, y quiero que sepan que aquí van a escuchar mis nuevos sencillos que salen, si es que les sale el mes que entra, el que sigue, les digo el título nada más, se llama Yo Prefiero Vivir Solo, esa es la segunda que viene, y les agradezco su tiempo, y, pues, búsquenme en todas mis redes sociales, por favor, ¿se puede decir? Claro que sí, por supuesto. Claro, en mi Facebook, mi Instagram, mi TikTok, es Domingo Elías Tercero, el YouTube también, Domingo Elías Tercero, y el tercero es el número 3, Z-E-R-O, 3-0, 3-0. Y, por el momento, yo soy el que está respondiendo todos los comentarios, y, pues, para que sepan que viene directamente de su servidor, Domingo Elías Tercero. No, eso es algo muy bonito, digo, que no ocupes a nadie para responder los mensajes, porque yo creo que todos los fans, los aficionados de la música, pues, queremos estar en contacto directamente con el artista, ¿no? Eso es algo que te reconozco y algo muy bonito, compadre. Te lo agradezco, Omar, y no, no creas, ya estoy agarrando muchos comentarios y mensajes, y está difícil, pero ahí voy a todos, a cada uno, porque, pues, si ellos tomaron el tiempo, yo tengo que tomar el tiempo de agradecerles también. Sí, claro, compadre. Bueno, pues, no me queda nada más que agradecerte. Muchísimas gracias por tu tiempo, espero que, pues, te haya gustado esta breve entrevista. Te vuelvo a repetir, las puertas de Súper Tejano Radio y Súper Grupera Radio están abiertas para darle difusión a tu música, a tu trabajo, a tus nuevos sencillos, a todo lo que nos quieras compartir. Mira, de verdad que nosotros lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo. No, muchas gracias, muchas gracias. Yo te lo agradezco a ti y a todo tu equipo desde el corazón. Y antes de irme, pues, ya viene el Día de los Padres, que todos tengan un feliz Día de los Padres. Y para nuestros viejones que no estén aquí, pues, que estén allá en el cielo, que en paz descansen y que no los olvidamos. Sí, sí, compadre. Mira, ese día vamos a estar compartiendo especialmente esa canción, porque yo sé que a muchos les va a llegar así como nos llevan a nosotros, compadre. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Gente, se despide de ustedes el inalcanzable Búfalo Cabrera. Les recuerdo que estuvimos directamente desde la hermana República de Puebla, conectados directamente hasta la hermana República de Misión, Texas, con mi buen amigo Domingo Elías III. Gracias total. Saludos, gracias. Saludos, compadre. Pues, hasta ahí quedó la entrevistilla. Te vuelvo a repetir, digo, esto ya no sale en la entrevista, pero te agradezco mucho tu tiempo. Y, pues, lo que dije, lo que acabo de decir ahorita es real, ¿eh? Lo que tú nos quieras ir compartiendo, pues, sin problema. Ahí le vamos a ir dando difusión a todo. Muchas gracias, Omar. Para apoyarte, ¿no? Ya nada más. Omar, y dije, Omar, ¿tú tienes tu nombre de radio? Sí. Sí, 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 pero no te preocupes, Omar. No, no, no me dijiste tú, Búfalo. No, no te preocupes, no. No hay ningún problema. Ok. Ya nada más, ahorita te voy a encargar que me puedas mandar dos videos, este, por WhatsApp. Uno donde invites a ver tu entrevista. Hola, soy, este, domingo el día tercero y te invito a ver mi entrevista por Súper Tejano Radio. Por Súper Tejano Radio. Yo te voy a decir, este, la fecha en la que se va a estrenar se programa en YouTube para que igual tú la puedas ir, este, la puedas ir compartiendo. Ok. Y ese sería uno. Y el otro, este, pues muy parecido. Hola, soy Domingo el día tercero y te invito a escuchar toda mi música en Súper Tejano Radio. Serían los dos. Ese ya te lo envié, ese ya lo hice, se lo envió a Francisco y le gustó, te lo envío a ti. Ok. Si quieres te lo envío a ti directo. No, 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 en sí, este, el material que me llega yo se lo mando a él porque él es quien lo sube a las redes. Entonces, si ya está, ya no te preocupes nada más, entonces sería el otro. El otro, ¿cómo quieres que diga nomás? Dame un ejemplo otra vez. Tu presentación, amigos, soy Domingo el día tercero y te invito a estar pendiente de la entrevista con mis amigos de Súper Tejano Radio. Por ahí así ya, palabras más, palabras menos. Está bien. Pero más o menos así va. Ahí va. Yo ahorita me grabo así como estoy y te lo envío. Dale, compadre. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ahí tienes mi número, tienes el número de Francisco. Y cualquier cosa, pues con toda confianza, ¿sale? Ok, muchas gracias. Gracias por el apoyo. No, de nada. Buenas noches. Gracias.